Volver a saludar en primer lugar a todas las mujeres rurales que hoy día están acá. No solamente a las agricultoras, a aquellas mujeres que están en el consultorio, a las carabineras, a aquellos que nos cuidan todos los días, a tanto rol de la mujer rural en este mundo maravilloso lleno de colores y sabores. La mujer rural es muy apañadora, es muy luchadora, es muy humilde y muy trabajadora. Donde la pongan ustedes, siempre una mujer rural va a luchar donde sea. Le ponga la ciudad donde la ponga, la mujer rural le va a dar la cara siempre. Porque esto es una fiesta de todos, no solamente del mundo rural. Al conmemorar a la mujer rural, estamos también agradeciendo los múltiples roles que ella cumple en estos territorios. También quiero resaltar el apoyo que el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP, le entrega a cada una de las mujeres para que puedan todos los días desarrollar esta maravillosa labor que nos entregan como es producir alimentos para los chilenos. Yo me siento orgullosa como mujer rural, porque nosotros somos un pilar fundamental. En la alimentación representamos la cultura de nuestro país. Reconocer y valorar la gran labor que realizan a lo largo de todo Chile las mujeres rurales de nuestro país. Un millón doscientas mil mujeres rurales viven en Chile. Y es por eso que para nosotros como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es importantísimo el trabajo colaborativo que estamos realizando hoy día con el Ministerio de Agricultura a través de INDAP. Vamos todos a seguir trabajando por este Chile para todos. Un Chile más justo, más solidario, más sustentable por este gran Chile rural. Muchas gracias. 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 Gracias.